Ay, Dios mío, hasta que hace mucho frío afuera Ay, ¿cómo puedo sentir frío si solo soy un peluche? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy, ¿cómo ven? En el título del video, vamos a comprobar, vamos a hablar de un Stardust Bueno, no de un Stardust, sino de una rareza de Stardust Así que mejor estamos al juego, porque ya sabes de lo que va a tratar el video Ah, marcame, marcame Muy bien, nos encantó hacer el juego Díjenme cambiar obviamente el Overday para darle más epicidad al video Y ya está, cambié el Overday Bueno, vamos a hablar del Stardust Primeramente, cuando estaba aquí jugando en competitivo Me di cuenta que el último premio de aquí de Liga de Plata Era un Stardust mítico Y dije, wow, será un buen premio Y después me puse a pensar y dije, no, porque el Stardust mítico es una desgracia No sirve, y Joaquín, ¿por qué no sirve? Pues por eso estás aquí y por eso se trata el video Stardust mítico no sirve, ¿por qué? Porque es literalmente peor que un Stardust legendario Y peor que un Stardust épico O sea, no es mejor, o sea, relativamente tendría que ser mejor Pero es que no lo es, no lo es Y te lo explico por qué El Stardust legendario A ver, comencemos desde la rareza más pequeña, la que no sirve Stardust especial En el Stardust especial tú no te esperas nada O sea, literalmente si te toca Stardust especial tú dices Bueno, ya fue, me tocó el Stardust especial ¿Cómo se llama este Stardust? El Stardust épico En el Stardust épico tú dices, wow Aquí sí tengo asegurado una skin de 29 gemas quizás O bueno, si no me toca, pues normal Porque mira, es una skin de 29 gemas Y es un Stardust épico O sea, tampoco me espero una gloria O sea, literalmente es lo mejor que me podría tocar En la mejor de las situaciones, ¿no? Pero bueno ¡Uy, uy, uy! ¡Lag! 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 ¡Dios mío! ¡Lag! Ok, lag, lag, lag ¡Increíble! Ok, ok, esto no me lo creo ¡Wow! Tremenda abandonada Tremenda abandonada por parte del convenio Ok Ya, como decía El Stardust ¡Wow! ¿Qué le pasa a ese mortero? El Stardust épico No da, no da para más O sea, literalmente solo da Te puede dar pines Tal vez un ícono de jugador O tal vez un pin épico O un skin O un skin A lo sumo, pues quizás un skin Pero es que Tú dices ¡Wow! Me puede tocar eso Está bien Y después sigue El Stardust mético Stardust mético que dice Me puede tocar el skin de 29 gemas O de 79 Pero no más No más No me garantiza más Me golpe También puede tocar pines Gadgets Oro o crédito Y la mayoría Ya Y ese es el Stardust mético Ahora El Stardust Esperen ¡Gold 1! Exactamente ok Conseguimos Stardust mítico Ya bien Máximo de oro Muchas gracias Ya entonces En el estado legendario Tú dices ¡Wow! Tengo un estado legendario Aquí me asegura Tal vez una hipercarga Un skin de 149 gemas Sí o sí Un Star Power Pero nada peor O sea El estado legendario Te asegura que sí o sí Te puede tocar eso Por eso Antes de que se hiciera Revolar al estado legendario Que te podía tocar algo buenísimo Decían que el estado legendario Era una desgracia Porque no te aseguraban nada Pero ahora Eso se volvió Un estado mítico Porque el estado mítico No te puede solucionar Que te toque algo buenísimo Ya que Te puede tocar lo malísimo También Así que Por ejemplo Mira Tenemos Estado mítico Mira lo que me va a tocar Una desgracia ¿Ves? Una desgracia Es que O sea Ustedes no me dejen Ustedes lo ven Y este video va a ser Muy simple Y muy corto Por ello La verdad Y es que el estado mítico Literal Se quedó solo para ser humillado Literalmente Entonces es el peor de la gareza Son míticos mejor ¿Por qué un mítico es mejor? Porque cumple su función O sea Mítico no te asegura Una skin de 79 gemas Te dice Una skin de 29 gemas Te toca Pues te tocó Y bien O sea Es lo mejor que te pudo haber tocado Te toca un pin Pues bien Te tocan blines Pues bien Te tocan crédito Pues bien No te esperas nada De un stardop Épico Pero De un stardop ¿Qué modificador es? Ok Pero de un stardop mítico Tus expectativas Son aleatorias Literalmente O sea O te puede tocar Lo mejor Que sería un skin De 79 gemas Como lo peor Que literalmente Es una skin de 29 gemas O hasta créditos O monedas encima Es que Como les digo Es muy Bipolar Por así decirlo Disculpen Los stardops O sea Más que todo Los míticos Ok ¿Qué? ¿Cómo no me dio esa? ¿Cómo no me dio esa? Esa Esa ¿Cómo se llama? Esa Mandy Dios mío ¿Cómo no me dio? Bueno ¿Qué estaba? Ah sí Estaba diciendo Que matamos Un gen ¡Uy! Uy Miedo 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 Ok Ya no hay miedo Ok Ya entonces El stardop mítico Pues no te asegura nada Y eso que no te asegura nada Lo vuelve peor Lo vuelve el peor Stardop de todos Literalmente O sea Hasta el stardop especial Come su función Que es literalmente Darte una desgracia O sea Te da una desgracia Claro que sí Pero bueno Ya te lo esperas Es un stardop especial O sea Literalmente Es lo que debería Lo que debería tocarte Una desgracia Pero bueno Ese es el punto El punto de este video Es que El stardop Mítico Literal No te puede asegurar Lo que dice O sea Te puede tocar una skin Hiper increíble Como no una skin Fea Y ese es el problema De stardop mítico Y bueno Creo que lo resumí muy bien Literalmente De esos stardos De este video Y como es Solo vamos a conseguir En oro En toda la cuenta Porque ganamos La partida Y Gold one Exactamente Conseguimos Otros stardos míticos Y miren Lo voy a demostrar O sea Estamos subiendo Tres stardos míticos En este video Y en el primero Tenía un hico de jugador Ahora mira Que va a salir En este stardos mítico Salió una skin Ok Salió una skin Pero mira que skin Una de 29 gemas Una que fácilmente Te podría haber dado Eh Un stardop Stardop épico O sea Un stardop épico Te daba eso Y tú decías Wow Increíble Una skin Y eso te pone feliz Pero aquí en un stardop mítico Y dices Wow Que skin más mala Mejor me hubieras dado crédito No gracias Gracias por ese skin Que literal Ni la quería O sea Así es como funciona Muchachos Y es que El stardop legendario También pasó por ese sistema Pero como ahora Empezó a asegurar cositas Ya no es así Ahora asegura Cosas buenas Por dentro de mi Tengo miedo Ok Parecía No sé Tuve Creo que vi cositas Ok Campo abierto Se dice Campo abierto La guerra Ya Entonces Bueno No me dejaron Escoger el gallo Entonces Ese es el resumen El stardop mítico No sirve de nada ¿Por qué? Porque no te garantiza No te asegura nada En cambio El stardop épico Te garantiza O sea No es que te garantice Si no es que tus expectativas Están tan bajas Con un stardop épico Que si te atacan algo bueno Dices Why? Así 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 lo ponemos Así o más fácil Muchachos Así o más fácil O en manzanita Quiere también que les diga O sea Literalmente Eso Eso es lo que me base En el video O sea Literal Así funcionan los stardop Dios miente Brock Que ídolo Hola Me quedo dos de vida Me quedo dos de vida Toda la partida Muchachos Me quedo dos de vida Toda la partida Me quedo dos de vida Toda la partida Me quedo dos de vida Toda la partida Bueno no Me voy a correr mejor Ok Pero estuvo épico Estuvo épico Ok Ya pues Y eso bueno Eso de tratar el video Que le hacemos a la partida La verdad es que Bueno Estamos ganando Sin miedo La verdad Tenemos un 8bit La verdad es que no entiendo El 8bit Pero mira Estamos ganando Y si estamos ganando Pues está bien O sea Si ganamos Está bien Si perdemos Está mal Me vuela la cabeza Pero bueno 8bit Se parte a los demás Bien En este video Solo vamos a llegar a oro La verdad es que Tengo que dedicar un video Subiendo de frente A Diamante Y a Mítico Y a Legendario La verdad Y la temporada puede acabar O muy rápido O muy lento Y eso me da miedo Porque puede ser De que En esta temporada No cae Porque hay un montón De eventos Que debo hacer Tengo el de Bob Esponja Tengo el de Clark Y el de Mega Caballero Tengo el de Squad Buster Con Transformers Dos semanas Uff Dios mío Es que estoy copado Muchachos Estoy copado O sea No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Hay que importar Muchachos Si se trata la vida Y por eso este video También es corto Porque es un video Un poco informativo Dejamos de ahí Que ahora son los estados míticos Burlamos uno de ellos Y hemos ganado La partida Muchachos Si yo les trae 8000 Llegamos a Gold 1 Oro 1 Exactamente Conseguimos el estado mítico Que a ver Estado mítico Reivindicate Y dadas algo Por lo que sea la pena Utilizarte Jugarte Ganarte Si le das like Saldrá algo bonito Aunque yo no le tengo fe Pero si quieres darle like Para hacerme a mí feliz ¿Ok? Bueno Estado mítico Le damos Y vamos a ver Que hay 3, 2 500 créditos Lo mejor que pudo haber tocado Espero que te hayan encantado El video Así es si dale like Si no te suscribes al canal Comenta algo si te encantó el video Yo le doy al corazón O te papeles Cuídate Tengo un gran día Un nuevo mañana Un nuevo desafío de Clark Voy a ver Bye bye